Ceso ya tiene, fíjate, haciendo cuentas, pues más de 10 años, sí, pero ahorita que todas las mujeres estamos alzando la voz, ¿verdad? De que ya es justo que se pare de alguna forma, que las leyes de verdad hagan algo y pongan un castigo que de verdad a la gente le pueda para no cometer ese tipo de asesor, porque en esa ocasión estaba mi cuñada, luce conmigo adentro de la ambulancia, imagínate. Y así, claro, de ti. Y así me abrió la parte de arriba y mi cuñada se le fue encima y a las dos no soqueteó, claro, lo destituyeron pues del cargo, ¿verdad? Porque se le acusó y obviamente se hizo ejercer el peso de la ley, pero eso quiere decir que las mujeres estamos expuestas y vulnerables en cualquier situación que se vea vulnerabilizada la mujer, han de cometer una, ya basta, de verdad, ya basta. Esto no puede seguir así, es muy triste todo lo que se ha suscitado, las pérdidas de muchísimas mujeres, es muy doloroso y algo tiene que pasar para que se detenga todo esto. ¿Cómo has visto todo el video que ha surgido en México todavía que vive la mujer? Es terrible, es terrible, de verdad, es muy doloroso. Se tienen que tomar medidas fuertes, drásticas y aparte, tenemos que hacer redes de protección entre nosotras como mujeres. Sí, efectivamente, botones de alarma que creo que son de color naranja para protegernos, para alertar a la gente que está pasando alguna situación. Y pues es también, sí, cuestión de reeducar a la ciudadanía. ¿Crees que las leyes no son estrictas, no son rigurosas en ese aspecto? Y por supuesto que no lo son. Son demasiado flexibles. O sea, son de risa. Oye, Carmen, verlo de Devan y precisamente Monterrey, pero tienes un par de hijas también muy buenas que hay que cuidar. Mira, no te pases, no me pregunto. No, no digo, te pregunto. Ya, no, 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 olvídate y ni la saques. Y ni la saques. ¿Por qué? Porque, literal, no me hagas ofenderte ni faltarte al respeto. ¿Tú tienes madre, hermanas e hijas? Sí, también, por eso te digo. No, 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 es que te pasas de listo, ¿sí? No, por eso, bueno, ¿quién te dije a mí si das en primera dos ojo públicas? No, 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 así, literalmente. Gracias.